Hola, me llamo María José, tengo 14 años y vengo de Carmona, Sevilla. Mira, Aitor, este es relámpago. Puedes acariciarlo si quieres. Relámpago como tu carrera, que va lanzado, ¿no? Pues mira, estamos hoy en el parque temático Isla Mágica y le vamos a dar una pedazo de sorpresa a María José para decirle que va a ser concursante del programa, de la segunda edición. ¿Tú qué cara crees que va a poner cuando se entere? Yo creo que no se lo va a esperar para nada, yo creo que va a ser una sorpresa. ¿Tú crees que llorará? Yo creo que sí. Pues que llore. ¡Vamos a ello! A mi hermana le gusta muchísimo Isla Mágica, solemos venir todos los veranos días. La hermana mayor, mi hija Tamara, pues entre yo y ella se lo hemos estado ocultando y preparando un poco para que ella no se ospeche hacia nada, claro. Que levante la mano quien tenga un sueño. Este ave es mágica y dicen que cuando uno cierra los ojos, desea con gran fuerza lo que quiere y la acaricia, de repente sus sueños empiezan a cumplirse. Dame tu mano, cierra los ojos, piensa en tu sueño y acariciarla. Cuando estaba tocando el búho, lo único que pensé era, quiero entrar en fenómenos para mí. Los sueños son luminosos, así que como esta era una vez nocturna, es la que hace cumplir los sueños. Pero las aves diurnas son las que nos los traen. Con todos ustedes, su majestad lozana, nuestro águila real. Y como buen águila real, hace que las cosas sean reales. Y parece que trae algo, ¿verdad, Diego? Se debate, eso es que se emociona, esa es la emoción, te está dando aire para que te emociones. Y esto quizás sea para ti, así que toma, ábrelo. A ver qué puede ser. Tírelo en alto para que todo el mundo... Eres concursante de Fenomenos 4. ¡Eres concursante de Fenomenos 4! ¡Fuera, no, 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 no! Sí, yo ya creía que no me iban a comer. Para que veas que esto es real, hemos traído, para darte un gran abrazo y mucha fuerza, al ganador de la primera edición, ¡Aitor! ¡Fuerte aplauso para él, señoras y señores! ¡Fuerte aplauso para él! ¿Ves cómo no soy el aplauso? He entrado y estaba llorando y la verdad es que me ha llevado la sorpresa, me la ha llevado yo. Bueno, pues nada, yo decirte que te deseo mucha suerte, que seguro que lo vas a hacer genial, que disfrutes que es una experiencia muy bonita y que este va a ser tu primer aplauso. Yo me he emocionado mucho con ella también, porque yo sé que a ella le gusta mucho la música. No podemos aguantar ya, tenemos que entrar ya a darle un abrazo a mi hija. Bueno, ya estoy en Fenomeno Fan y os voy a dar lo mejor de mí. ¡Fenomeno Fan! Hola María José, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás contenta? Sí, súper contenta. Hombre, no me extraña porque tú te imaginabas alguna vez en tu vida que un búho te iba a dar una grandísima noticia como... A ver, cuéntame mejor, cuéntamelo tú. ¿Qué noticia te vio ese búho? Cuando vi al búho que me traía el papel que ponía, eres concursante de Fenomeno Fan, eso fue la mayor sorpresa, la mayor ilusión de mi vida porque no me lo imaginaba para nada, vamos. O sea, tú te vayas tan tranquila, apareció un búho con un papelito y te dijo que eras concursante de Fenomeno Fan. Sí. Ay, qué guay, ¿no? Sí. Oye, pues yo tengo muchísimas ganas de saber qué canción nos vas a cantar esta noche. Esta noche voy a cantar Another Heartbreak de Abraham Mateo. Guau, ¿vas a bailar también o vas a estar tranquilita? Ahí. Ahí un poquito, ¿no? Pues cómete el escenario, muchísima suerte, guapa. Corre para allá. Te he tratado de olvidar Camino sin mirar atrás Pero a cada paso que doy Comprendo que yo soy, soy Un vagabundo sin tus besos Sobre una llama sin su luz Así no estoy, si no estás tú Sobre un marco sin ti no Floto sin tu almizón Me ahogo sin tu amor Volverte a amar Se hace vital Jamás pensé yo que perderte De esta manera igual volerme Y en mi horizonte siempre estarás Si ha crucido en mi corazón Just another heartbreak Si tú y yo pudiéramos seguir Lo meto que no volvería a mentir Just another heartbreak No creo que me pueda permitir Perderte de nuevo sería morir Uh, 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 uh Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te llamas? Me llamo María José María José, ¿cuántos años tienes? Tengo 14 años ¿Y vienes de? Vengo de Carmona, Sevilla ¡Olé, Carmona! Bueno, has escogido un tema de Abraham Mateo, precioso Ya sabemos todos que Abraham Mateo tiene muchísimos fans por el mundo entero Sí ¿Tú crees que tú también tienes madera y tienes carisma para conseguir tantos fans como Abraham? Hombre, yo creo que trabajando duro, ¿no? Todo se puede conseguir Muy bien, me gustan esas respuestas, sí señor Trabajando duro ¿Tú crees que la grada fan ha sido dura contigo? No sé No sabes, no te preocupes que yo te lo cuento 28 puntos ¡Bien, bien, 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 bien! Muy bien Gracias Bueno María José, como hemos dicho, una canción de Abraham Mateo que aunque tiene, en verdad, una tesitura muy aguda Es una voz de chico, ¿tú crees que con tu voz has brillado y que la canción se ha visto potente? Seguro que lo podría haber hecho muchísimo mejor, pero bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo tengo que decir, me vais a dejar decir una cosa Venga, dime Me has engañado ¿Por qué? Me has engañado, te voy a decir por qué Por mi experiencia con la radio, con la tele Cuando te he visto aparecer Yo creo que tengo olfato He pensado, esta chica se va a poner nerviosa Esta chica se va a venir abajo Es lo primero que he pensado al verte, al recibirte y mirarte Pues me has engañado totalmente Me has engañado totalmente Yo creo que no Yo creo que estaba muy nerviosa, pero ella se ha protegido con la sonrisa Y ha utilizado la sonrisa como recurso para que no se le note ¿Es cierto o no? No Un poquito, sí, estaba muy nerviosa Pero hasta soberbia Sea como sea Has hecho cambiar mi primera impresión Has hecho cambiar mi primera impresión No solo por la sonrisa, sino por cómo te has movido Y cómo has cantado A mí me ha gustado mucho tu color de voz Lo que sí tienes que cuidar un poquito son los movimientos Que te mueves de un lado a otro, de un lado a otro No sé si es porque estarías un poco nerviosa Quédate más estática y mueve los brazos Disfruta más la canción porque se te ha visto un poco perdidilla Pero me encanta tu color de voz, tienes un timbre súper bonito Y vamos, he conectado contigo desde el principio de la canción Muchas gracias Pues mira que bien, ¿no? Entonces, ¿qué? Pues vamos a dar nuestro veredicto, ¿no? Pues ya te digo, me has engañado totalmente Pero me has convencido totalmente Cinco puntos en positivo Muchas gracias Por tanto ya son 33 33 María, ¿tú qué dices? Yo creo que hay poco que decir Cinco puntos en positivo Muchas gracias Sí, disfrútalo Pues yo María José no te lo quiero poner tan fácil No Ahí está, Merche Yo quiero ver muchísimo más de ti Quiero que me vocalices más Cuidado, que ha habido ciertas frases que no te he conseguido entender Cuidado con la vocalización que es muy importante No te voy a dar mis puntos en positivo Te los voy a dar en negativo Para que cojas fuerza A estudiar y a darnos lo mejor de ti La próxima vez, ¿vale? Vale Pero por supuesto, continúas en Fenómeno Paz ¡Vamos! 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 María José Ya está todo hecho, ¿no? Sí ¿Seguro? Muy bonita Ahora mismo estoy súper contenta, súper feliz de haber pasado esta fase y nada, una experiencia única Tienes a un fan número uno, ¿eh? Tú dices, es la mejor, estoy aquí, pero ahí, pero gritando, ¿eh? ¿Para que tú te enteres tan entera desde allí? No No, no estás entera, no, pues estaba aquí gritando, ¿eh? ¡Es la mejor! Ha estado muy bien Yo le pediría un poquito más Se me queda quizás un poquito corta en cuanto a la expresividad A la soltura en el escenario María José tiene algo especial, yo creo que nos puede mostrar mucho más de ella Lo que pasa es que, claro, los nervios siempre están ahí Estoy de acuerdo con el jurado en todo lo que me han dicho, tanto lo bueno como lo malo Porque también tengo que ir aprendiendo cada uno Es una artista de actitud también, no solo cantando, sino también con la actitud porque domina el escenario